¿Qué significa para vos representar a Uruguay en un preolímpico? Muy contento, la verdad que lo que es un preolímpico, que es un torneo muy lindo de jugar, por todo lo que significa, contra selecciones de altísimo nivel, es muy lindo estar, como siempre, estar en las selecciones es hermoso y con un torneo así, mejor todavía. Lo decías recién, van a enfrentar a selecciones de élite, República Checa, Turquía, ¿con qué objetivo van? Sí, sin duda que vamos a enfrentar equipos que no acostumbramos, jugadores de Europa, de todos lados del mundo, que nosotros no estamos acostumbrados y es distinto, se juega distinto y nos tenemos que acostumbrar, pero las expectativas están y la chance está y vamos a ir a buscarla, como siempre con Uruguay, luchando y con todo lo que tenemos. ¿Cómo está el plantel? ¿Cómo viene la preparación? Bien, ya estamos acomodándonos, ya casi estamos todos, faltan Bruno y Granger, que van a ser los últimos en llegar, pero el equipo está bien, ya estamos laburando bien, así que bueno, muy contento. ¿Cómo evaluás tu momento, en el momento en el que llegás, cómo ha sido tu temporada? La verdad que fue una temporada muy positiva a lo personal y para el equipo en el que jugué, así que muy contento y ahora a ver todo con la selección. ¿Y a la selección qué pensás que le podés aportar desde tu juego? Pienso que al ser joven, la frescura que siempre trato de aportarle, el gol que trato de aportarle y después lo que el entrenador me pida, pienso que intensidad, como te digo, al ser joven, es tener una selección joven, hay que aprovecharlo, ser intensos, dar todos lo mejor y tratar de dar lo mejor siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!